En este video te voy a enseñar cómo integrar tu chatbot de DialogFlux X en tu página web. Si viste mis videos anteriores, desarrollábamos los chatbots y le mirábamos cómo funcionaban dentro del entorno de DialogFlux X. Ahora lo que vamos a hacer es integrar el chatbot que teníamos antes desarrollado en tu página web, con WordPress o con HTML. Y así vas a poder ver cómo funciona tu poderoso chatbot en una página web. Así que quedaría algo así. Esta es una página por ejemplo HTML, ingreso y por ejemplo lee el chatbot empieza a funcionar. O en una página de WordPress, ponemos aquí y el chatbot empieza a funcionar. Y es el mismo chatbot que tenemos acá en el que le probamos y el chatbot empieza a funcionar. Si te interesa aprender cómo funciona y cómo se integra tu chatbot a DialogFlux X, suscríbete a mi canal. Si quieres que te haga algún video en especial de algo del chatbot que quieres aprender, escriba en los comentarios y mira el video hasta el final. Mi nombre es César Romero y soy desarrollador del chatbot. Así que empezamos. Y ya empezamos. Ok, entonces ya estamos en mi computador. En videos anteriores yo les enseñé cómo crear y cómo funcionaba DialogFlux X de manera general. Y creamos algunos chatbots y les publiqué en videos. En los chatbots que ya tenemos desarrollados nosotros, como le probábamos, era mediante los test de la gente. Y le probábamos en el mismo entorno de DialogFlux X. Por ejemplo, ingresamos, poníamos hola, reservar y todo lo que tenía aquí, lo que ya desarrollamos antes. Para integrar nuestro chatbot y que sea funcional en una página web y cualquier cliente puede ingresar y revisar nuestro poderoso chatbot, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer en el chatbot que ya tenemos creado, con todo, si no tienen estos chatbots, les voy a dejar unos enlaces para que puedan crear su chatbot y ver cómo funciona. Venimos acá. Vamos acá, vamos acá donde dice integraciones. Y ahí está nueva integración que es basada en texto. Aquí lo que tenemos que hacer es conectar y habilitar la conexión. Simplemente lo que tenemos que hacer es copiar este dato, abrir nuestra página. Por ejemplo, en este caso es una página HTML. Y debajo del chat le pegamos el código. Si le grabo, por ejemplo acá, le ponemos don primero, que esté listo. Si ven que aquí a la derecha no hay nada, le actualizo la página y ya apareció. De esta manera tan fácil y sencilla, pueden tener ya su chatbot en su página web integrado, con HTML. Si es que por ejemplo quieren cambiar el título o ponerle en español simplemente en el código que pusimos. Aquí le ponemos es y aquí le podemos poner el título. Por ejemplo, si le actualizamos la página, como le ven, ahora nos sale en español, les doy una pregunta y el título que pusimos. Esto está en una página HTML porque le cogimos el código y le pegamos aquí. Ahora si tenemos Wordpress, lo que tenemos que hacer es simplemente ingresar a la página de Wordpress, ir a los plugins y en los plugins, añadir un nuevo plugin. El nuevo plugin que tenemos que poner es para que nos permite editar en el Wordpress, insertar código en la cabecera o en el foodie. Podemos añadir nuevo en el Wordpress, un nuevo plugin. Y podemos utilizar varios, no hay bastantes de aquí. Por ejemplo, el que esté instalado es este. El que está instalado es este plugin, es este. Cogemos, le instalamos y una vez que esté instalado el plugin, nos va a aparecer aquí en las herramientas. Pero nos va a aparecer aquí en los ajustes. En la cabecera, para poner un script, simplemente lo que tenemos que hacer es, en la parte de acá abajo al final, de la cabecera, copiarle y pegarle. En la cabecera, le grabamos la cabecera en el, de este plugin. Si vamos a la página y la actualizamos, ya va a estar en Wordpress. Nuestro charlo listo para probarle. Ya, por ejemplo, para probarle, dice, hola, soy un bot de reservas para restaurar. Supongamos que yo acá, le cambio algo al bot. Por ejemplo, le pongo un bot de reservas para restaurar, y aquí le pongo, ya 2, 3, 6, 5. Entonces, del momento que yo le actualizo, aquí, en Dialogflow, si le pruebo, aquí me dice, solo hay un bot para restaurar, ya 2, 3, 6, 5. Si vengo a la página de aquí, le refresco la página, pongo hola, ya se actualizó lo que le hice en el bot. Y si vengo a Wordpress y le actualizo igual la página, escribo hola, y también ya está aquí. De esta manera, pueden ustedes integrar su poderoso chatbot en su página web, y así sus clientes pueden ingresar y ya vele funcionando su chatbot en Dialogflow CX. Si les interesa este tipo de videos, suscríbanse en mi canal para, con gusto, hacer más videos de este tipo, y enseñarles nuevas técnicas para los chatbots. Así que, cuídense, que estén bien. Chao.